Muy buenas gente, aquí Ryoga, bienvenidos a un nuevo vídeo y continuamos con Scoop. Una cosa que no dije en el anterior vídeo y es que esta serie, por si me lo estáis preguntando en el primero que no lo sé, ya me estoy adelantando al futuro y ahora os voy a explicar por qué estoy diciendo esto, que seguramente me vais a estar preguntando que en qué servidor estoy jugando en Scoop, ¿no? Obviamente os diré en esos comentarios dónde estoy, pero os advierto que esta serie la voy a colgar dos semanas después de que esté grabada, es decir, lo que estoy haciendo es ahora un poco de maratón de Scoop, haciendo mi base y demás para tenerla, digamos, en vídeo, ¿vale? Toda la evolución de mi base y todo esto, pero para evitar que determinados jugadores se pasen por mi base, simplemente porque sabes dónde está, gracias a los vídeos, pues lo estoy haciendo de esta manera, ¿vale? Por razones obvias. Sé que la mayoría de la comunidad tiene buenas intenciones, pero siempre habrá alguno que intente por todos los medios decir, vale, ahí está Ryoga, vamos a ir a su base, se la reventamos o le esperamos o lo que sea. Así que creo que sería un poco artificial la aventura si hiciese eso, ¿no? Si subiese esta serie, dado que es en un servidor español, si la subiese al día. Con lo cual estoy haciendo esto, ¿vale? Digamos que ahora mismo estáis hablando con mi yo del pasado, ¿vale? Muy del pasado, estáis hablando con el yo de hace dos semanas. Y es raro, la situación esta es muy rara porque en verdad es como, no sé, muy raro. Pero es básicamente esto lo que os estoy diciendo, ¿vale? Que esto lo estoy grabando mediante una maratón y hasta que no tenga ya un poco, yo qué sé, o hasta que me raide en la base y desaparezca y al final diga, bueno, pues me cambio de base, pues entonces ya iré al día, ¿vale? Iré subiendo vídeos al día. Ahora bien, lo hemos dejado, por cierto, que he cambiado de casa porque he intentado... Espera un segundo que... Yo no sé por qué esto pasa, ¿veis? Esto a veces se pone en rojo y es el problema que tenía en el anterior refugio, que se ponía en rojo y no podía construir, no sé por qué. Sé que faltan materiales en el suelo, pero en el anterior refugio puse el shelter en un sitio parecido donde me permitía. O sea, colocaba los materiales en el suelo, pero no me permitía construir, así que nada, tíos. Vamos a tener que volver a empezar. Ya hay 10 de 30 de cuerdas. Vamos a coger los palos. Lo que nos falta es que vamos a hacer un shelter aquí. Me he cambiado de casa, ¿vale? A una que está al lado. Y lo que vamos a hacer es coger un cofre que me he creado en la otra casa, lo vamos a pasar aquí y vamos a empezar a hacer aquí nuestra base, que por cierto, tengo que comer, ¿vale? He cogido algo de carne también, tengo algo de carne en el inventario. Y vamos a ir con cuidado porque estoy en zona PvP, ¿vale? ¿Cuatro? ¿En serio? ¿Eso qué es? ¿Una hoguera? ¡Hostia! ¡Hostia! Acabó de respanear. ¿Alguien ha estado aquí? ¿Hay un cofre? ¿Qué coño, tío? Voy a mirar alrededores. Debería comer ya, ¿eh? ¡Hostia, tío! ¿Cuánto tiempo lleva encendida esa hoguera? ¡Hostia! Pues tengo un vecino, ¿eh? ¡Oh! Y ahora tengo miedo de que me haya enrediado la casa porque no estaba cerrada. Tenía un... Ahora os enseño, ¿vale? Pero espérate que esto no me fina un pelo. ¡Dios! ¡Qué mala pinta esto! Esto sí que... Esto es acojonante. Estoy grabando la serie... Que a ver, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero estoy grabando la serie para evitar precisamente que la gente sepa dónde estoy. Y el segundo día ya tengo aquí un vecino. Que a lo mejor él estaba antes en la zona, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué mala pinta tiene esto, tíos! 10 días... Espérate. Calculando que son horas y días enteros, pongamos que son 11 días... Pongamos, ¿vale? Por un casual. Que son 11 días el tema del fuego. Pues lleva 4 horas encendido, 3 horas encendido, ¿no? Si son 12 días, pues entonces es un día y 4 horas. Un día y 3 horas. Vale, o sea que lleva ya bastantes horas encendido esto. Y aquí un cofre. ¿Qué coño, tío? Tiene aquí más carne. ¿Vitaminas? Pues... No sé si coger más carne. ¿Se la cojo o qué? Qué... Hostia, qué raro esto, tío. ¿Grasa? Bueno, la piel no está... Ni los huesos. Pero hay una... Esto no lo quedó. No lo voy a quitar todo porque... A lo mejor... Yo qué sé, el tío es friendly, ¿sabes? Que a ver, lo dudo, ¿no? Porque estando en zona PvP... No me fío ni de mi madre, vamos. Pero yo qué sé, tío. A lo mejor el tío es buena gente y solo quiere vivir... Tranquilamente en las montañas, ¿no? Como yo. No sé si... Revisar un poco los alrededores. Es posible que incluso esté en la zona militar. No sé, es rarísimo. Es que aún no entiendo... No entiendo mucho las mecánicas del juego, ¿vale? Porque... El tema del fuego parece que nunca se apaga. Lleva cuatro... Cuatro horas, se ha encendido. Tres horas, ¿eso? Eso es rarísimo, tío. Pues no sé, tío. Lo que voy a hacer es ir... En dirección a mi base. Uf. Tengo por mi cofre, ¿eh? Había hecho un cofre en la casa que os enseñé en el anterior capítulo. Y ahora tengo por él. No sé si estoy yendo bien. Ah, no, me estoy yendo para el otro lado. Veo ahí algo. Nada. Y eso es el robot. Vale, vale, vale. Esa luz imagino que es el robot de la base. Sí. Parece que sí. Pues estaba pensando que si escucho disparos... Están en la base militar, ¿eh? Bueno, en el búnker. Están looteando en el búnker. Si escucho disparos... Ahí hay un... Zombie. ¿Qué? 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 Vale, a ver... Ahora tengo que... Ahora tengo que encontrar mi casa. Mi antigua casa. Tengo que andar por aquí. Y tengo que comer ya, ¿eh? Menos mal que he encontrado carne y no solo... Ahí está. No solo eso, sino que también he conseguido carne del tío este. No le quiero robar todo porque yo que sé. Es que ya os digo, no... Claro, a lo mejor el tío coge y me mata la mínima, ¿no? Pero yo que sé. Ahí hay un cerdo. Hay mucha... Hay mucha caza aquí. Muchísima. Maté a uno de esos cerdos antes. Bueno, estoy tensísimo, ¿eh? Estoy muy tenso, tío. Vamos a acercarnos a la casa con tranquilidad. Despacio. No sé a qué esté el tío dentro. Por un casual o alguien dentro, lo te dan, ¿no? A ver si no se ve a nadie. Vale. Limpio. Vale. Esto expira en 14 días, 21 horas. Esto lo he hecho esta tarde. Ya está. Son 15 días en total que esto expira. Hostia, me acabo de encontrar una mochila. Una mochila negra, ¿dónde está? Aquí. Hostia, pues la voy a coger. Y me la voy a guardar en la... Pa, 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 pa. ¿No puedo? Vale. No se pueden meter mochilas en los cofres. O sí. Sí, se puede. Vale. Pues parece que no me han robado. Porque tengo la ACOC, tengo la Haunting Scope. Tengo prácticamente todo. Vale. Estas son cosas que lo he tirado antes. Lo que podría coger es el cofre. O hacerme otro ahí. No sé si puedo coger el cofre si lo vacío. No lo sé. A ver. Destroy, examinar. Nada. Creo que con cosas dentro quizá no pueda cogerlo. En fin, da igual. Me creo otro que no me cuesta nada. Pero lo suyo sería pasar este cofre. Voy a hacer la prueba, ¿vale? Joder, no puedo cogerlo, tíos. Pues nada. Vale, ya está. Pues nada, hay que crearnos otro cofre en la otra base. Que por cierto, ya que estamos, vamos a lutear esto. Y lo suyo es... Vale, nos creamos un cofre. Y en cuanto tengamos el cofre, vamos a empezar ya a hacer un fuego. Me gustaría clamear la casa. Estoy en 76 puntos. Necesito 100 mínimo, creo que, para clamear. No estoy seguro, ¿vale? Pero vamos, lo probamos luego. O sea, la idea ahora mismo es acabar lo que es el refugio, el shelter, para tener una zona de respawn. Haré un baúl o dos, dependiendo de cuántas cosas tenga. Bueno, haré un baúl para empezar. Haré uno. Y luego ya lo suyo es hacerse una hoguera, que incluso esa hoguera la puedo usar del tipo ese. Es que yo no sé si este tío está conectado, si lleva tiempos... ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? Escuché algo, ¿eh? Escuché algo, ¿eh? Tío, escucho algo, pero no sé qué es. Cojones, me está poniendo de los nervios el sonido ese. Ah, tío, es que no sé qué hacer, ¿eh? 10 días, 20 horas, vale. O sea, entiendo una cosa, que si el fuego tiene la misma persistencia que, por ejemplo, un cofre o un shelter, que son 15 días, ¿no? Entiendo que hace 5 días que el tío nos ha conectado y que sigue estando la hoguera ahí encendida. Puede ser. Es más. El cofre son 15 días. Y este... Tiene... 14 días, 23 horas. No puede ser. Espera, ¿lo he clameado yo? Sí, sí, se ve que le he dado yo sin querer antes con la F. A no ser que el tío haya venido. Me estoy... Me estoy imparanoyando, tío. Me estoy imparanoyando porque no... Te lo prometo que... Esto da muy mal rollo. ¿Sabes qué os digo? Que ha tomado por culo. Voy a acabar el refugio. Voy a intentar cerrar la puerta esa. Y luego ya miramos qué hacemos. Vale, vamos a ver, gente. Tenemos... Un shelter. Hay un puto zombi aquí que me está poniendo de los nervios. Y luego tenemos el wooden chest, ¿vale? Y ahora sí que... Ya podemos clamear la... La puerta. Vamos a ver. Tengo 108 puntos. Clamear por 100 puntos. Vamos allá. Nunca lo he hecho. Espero que vaya bien. Door of Grades. 100. Ah, vale, 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 vale. Es decir, tú clameas por 100 puntos, pero eso no significa que la casa aún sea tuya. Bueno, es tuya. Pero no puedes poner cerraduras hasta tener... Pues yo prefiero poner oro. Así que voy a esperar a tener 200. Que relativamente es sencillo poner una cerradura... O sea, subir 200 puntos de fama. Es relativamente sencillo sobreviviendo y demás. No tiene que haber mayor problema. Así que nada, tíos. Vamos a poner esto así. Y vamos a esperar. Porque ahora mismo lo que más me interesa es hidratarme. Porque voy a caer... Tengo hidratación 26%. Espérate. Yo imagino que hay alguna forma de hacer con la nieve, derretirla o algo. Pero ahora mismo como que... ¿Dónde está el pueblo? Ahí, vale. Hay una fuente en el pueblo. Así que vamos para allá. Y ya de paso, a lo mejor incluso... Ya como hay. Como hay la carne, me preparo, tal, pim, pam. Y vuelvo a casa. A ver si con un poco de suerte... Cuando esté por aquí ya tengo como mínimo 50 puntos. Que aquí sabéis que ganáis experiencia con prácticamente todo. Haciendo cualquier cosa, ganáis experiencia. Vale, aquí vamos a ir con cuidado. No creo que haya nadie porque es una zona bastante lejada, pero nunca se sabe. ¿La fuente dónde andaba? Ahí hay un zombie a lo lejos. Vale, no recuerdo dónde estaba la fuente. Y aquí hay un gordo. Vamos a intentar ir. Hostia, están en el tejado, eh. Son varios, eh. Puta vida, tío. Puta vida, tete. A ver si consigo encargarme de uno en uno. Vale, primer gancho ahí. Bueno, gancho, hachazo. Uh, cuidado, cuidado, eh. Me han arricorado, me han arricorado. Hijo de puta. No puede ser, tío. Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡No, tío! No, tío, venga ya, no me jodas. ¿Va en serio esto? He muerto. ¿Y ahora qué? ¡Ah, tío, no! Uh, menos mal. Me he suicidado un par de veces, lo sé. Estoy en fama negativa, menos 42. Me he tenido que suicidar un par de veces para alcanzar la zona nevada. Porque si no... Y no sé si voy a llegar para... Fua, no sé, tío. Hidratación, 15%. O sea, que cuando mueres... ¿Aún estás en 15% de hidratación? ¿Por qué? Pero esto no entiendo. O sea, si mueres, ¿aún sigues teniendo las mismas stats que antes? Sé que para la mayoría de vosotros que estéis viendo este vídeo estaréis diciendo... Claro, tío. Pues claro, que este juego funciona así y tal. Pero es que yo no entiendo este juego. Llevo apenas 15 horas de este juego. Llevo muy poco, ¿vale? Así que voy a... Voy descubriéndolo así. A medida que voy avanzando. Y aprovecho para decir que esta... Esta alteración temporal que estamos teniendo con esta serie. Que en realidad esto ya está grabado. Incluso los siguientes vídeos están grabados. Es posible que me deis consejos en los vídeos. En los comentarios. Oye, deberías hacer esto. Oye, deberías hacer tal. Tened en cuenta que... No voy a poder hacerlo porque lo estaré leyendo a día de hoy. Y esto ya ha pasado, ¿vale? Así que vamos a... Voy a descubrir el juego prácticamente sin ayuda. Quizá me mira alguna guía. Como por ejemplo, me quiero mirar una guía de cómo... De cómo apagar el puto fuego ese que me ha hecho el tío ese. Porque es que es como un faro. Cualquiera que pase por ahí va a ver el fuego. Y al lado está mi casa. Y no me interesa mucho que... Llamar mucho la atención. Vale, estamos llegando. Estamos bastante cerca. Menos mal que la fama... Incluso caminando... Hostia, un puto oso, tío. Lo que faltaba. ¡Oh, no! No, 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 tío, no. Que no me huela, que no me huela. Vale. Porque faltaba ya un oso. Vale, estamos llegando otra vez al puerto y... Al puerto. Al puerto. Al pueblo, perdón. Vale, estamos llegando otra vez al pueblo y fijaros que están bugueadísimos en la... En los tejados, los putos zombies. Creo que era... A ver, ¿dónde he muerto? Aquí, ¿no? Creo que era la casa esta. A ver si están. ¡Oh, qué bueno! Están mis cosas. Vale, 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 vale. Ok. Ok. Vale. 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 Venga. Menos mal, tíos. Weapon... Weist... Weist... ¿Qué más tenía? Las lentes... Borra... Me faltan cosas, creo, ¿eh? Espera. ¿No me falta la mochila? Oh, fuck. Oh. Ah, no, no, no. La mochila no la llevaba encima. Que la he dejado en el campamento y tenía que ir a buscar. Lo que sí que he perdido es la munición de la escopeta. Puede ser. Ah, no. 7, 9, ¿vale? Y aquí había como... Vale, 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 vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a partir ya lo que es esto. Y estamos a 0% de hidratación. No sé si estamos perdiendo vida. No sé qué demonios está pasando. Pero tenemos la fuente aquí al lado. Lo importante es no llamar la atención. Vale. Vamos a ver por qué... Ahí hay uno en el tejado. Vamos a esquivarlo. Tenemos que ir al inicio del pueblo. Que veo una fuente por ahí. Hay un pozo también ahí. Vale. Creo que la veo. No. Ahí está. Joder, que no la veía. Menos mal. A ver si me va creciendo la hidratación ya... Hostia, tengo que mear, por cierto. No es muy buena idea, ¿eh? Pararse aquí en medio a mear. Pero, en fin. Debería haberlo hecho quizá... Detrás de un arbusto o una pared o algo. Vale, pero importantísimo esto, ¿eh? Haber encontrado agua... Y haber tenido agua tan cerca. Vamos a ver. ¿Me está subiendo la hidratación o qué pasa, tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me sube esto? Menos 32%. Imagino que tengo que darle un tiempo para... Eh, ¿qué hago? ¿Sigo bebiendo o qué? Vale. Creo que me está subiendo ahora. 4%. Vamos a ver. Menos 30% de water. ¿Vale? ¿Vale? Esto está pasando... Ok, 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 ok. 66% de water, 81%. Vale, yo creo que la está procesando el agua, ¿no? Vale. Quiero creer, es que no quiero volver luego otra vez, para lo mismo. Así que si me puedo ir recargado totalmente de hidratación... Esta es la barra de hidratación en principio. Sí, parece que sí que funciona. Voy a beber un poco más. No creo que pase nada por beber de más, ¿no? Siempre puedo mear. Problema ahí cuando comes de más. Cuando comes de más, ahí sí que hay un problema, porque empiezas a vomitar y creo que incluso puedes perder nutrientes y... En fin, ponerte hasta enfermo. Vale, creo que debería parar ya, ¿eh? 59% de... Oh, fuck. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué asco, tío! Esto es diarrea. Pero a ver, una cosa. El agua que está contaminada ahora también... ¡Cabrón, hostia! Tío, no lo entiendo. Pues si he tenido diarrea, habré perdido hidratación seguro, vamos. El column volume 6%, 3%. Uf, a ver. Bueno, 33% de hidratación y subiendo, ¿vale? Así que no nos vamos a complicar mucho más. ¡Ah! Un safety pin. Por cierto, han puesto hoy un parche. Justamente hoy han puesto un parche. Que lo que hace es... ¿Os acordáis del capítulo ese que estuve... Intentando abrir una base enemiga. Y prácticamente por cada pin o por cada ganzúa que fabricaba, me ocupaba un slot. Pues ahora lo podéis stackear. Lo podéis stackear en 20. En 20 unidades. Si encontráis 20 de estas, las stackeáis. Podéis hacer un bundle. Creo que está en crafting. Si mal no recuerdo, está en crafting. Por aquí andará. Ah, no recuerdo. Lo he visto antes. Aquí está. ¿Veis? Un montón de lo que son estos. Los... Los clips estos, ¿vale? Se pueden hacer ahora 20. Eso está bien. Esto es lo bueno de este juego, creo yo. Lo bueno de este juego es que... Se nota que los desherradores están pendientes de él. Porque actualizan constantemente. Sacan parches. Aunque sean mini parches. Da igual. Aunque sean parches de mierda. Los tíos lo actualizan. Y van poniendo cosas. Y van poniendo tonterías. Como por ejemplo esta. Que en verdad es una tontería. Pero es una cosa que a mí también me llamó la atención. La primera vez. Que cada pin o cada clip. Te ocupase un espacio de mochila o de bolsillo. Era un poquito... Un poquito toca huevos, la verdad. Pero ahora se ve que han puesto un mini parche. De 100 vegas. Y han arreglado eso y varias cosas más. O sea que punto a favor hacia Skum. De que... Es bastante... Lo actualizan bastante. Hostia, ¿esto qué? Vale. Mejor esta que la escolar, ¿no? Digo yo. Hostia, un supermercado. Aquí ya va a haber cosas interesantes. A ver. Sal. Yo lo cojo todo. Y luego ya... Voy mirando que necesito. Hostia. ¿Ya? ¿Hay nada más? La decepción del sitio. Pensaba que iba a encontrar aquí comida por un tubo, pero no. Ojo. Ojo. Ojo que son dos. Esos cabrones son los que me han matado antes, tío. Seguro. Pues casi que... Vamos a volver a base, ¿eh? Porque... Tampoco estoy subiendo tanta... Tanta fama como a mí me gustaría. Con lo cual no voy a poder reclamar aún la casa. Pero... Creo que subo más con temas de supervivencia que looteando. Sinceramente. Me estoy yendo para el lado contrario. Creo que subo más haciendo fuegos, cocinando y demás en mi propia casa que aquí. Que aquí looteando y haciendo cosas. Bueno, estoy en menos 35. He ganado ya 7 puntos de fama. No... No está mal. Pero iré crafteando cosas. Así que en cuanto llegue a casa lo que voy a hacer es primero el fuego. Voy a poner a cocinar la carne. Voy a ver si ahora... En 5 minutos voy a mirar a ver si hay alguna cosa en Google. Alguna página web que me informe de cómo apagar los fuegos. Porque no me gusta que haya un fuego ahí en mi puerta. 24-7 durante 14 días. Como diciendo... Eh, estoy aquí. Ese tío está bugueado además. Así que voy a mirar cómo se pueden apagar... Cómo se pueden apagar los fuegos. Que debe haber de alguna manera. Y si no, pues nada. La dejamos ahí. ¿Cómo no? La hoguera esta es la... Luz divina, tío. No se apaga nunca. La luz de la verdad. Bueno, sí que me he dado cuenta que con esta mochila... Voy súper lento. Yo no sé si es por el peso que llevo. Vamos a ir descargando. He encontrado cosas interesantes. Bueno, para empezar he cogido un par de vendajes más. He cogido un segund kit. Para coser. Una ganzúa más. Munición. Que esto sí que lo voy a... Un par. Vale, perfecto. Papel. Fuera. Papel nada. En principio el papel... Ah, me puede servir para la hoguera. Me he cogido una sartén por si acaso puedo usarla en alguna receta que no lo sé. Ahora lo miraré. Me he cogido un coco. Compadre, cómprame un coco. Que quien poco coco compra, poco coco come. Ahora cuando pase el intestino... Aquí, ya está empezando a pasar. Ahora es cuando debo mirarlo. A ver qué me da. 3% de grasa. 4% de grasa. Un coco, en serio. Me está dando grasa un coco. A ver, un poquito de azúcar. Grasa mala. Me está dando un coco. ¿Por qué? Bueno, dejo aquí clavos. Dejo aquí la sal también. La sal creo que también me va a servir para temas de recetas. Dejo esto. ¿Esto qué es? Mix de especias. Imagino que es para cocina también. Esto lo he cogido por si lo necesito para construir algo. También el metal. He cogido bastante metal. He cogido un melón también. Vendajes. Metal. Un safety pin. Que esto lo puedo craftear incluso ya una... Ahí está. Perfecto. Bueno, ya tengo dos ganzúas. Vale. Esto yo no sé por qué lo he cogido. Ese me da igual. Más metal. Más munición. Y el vodka. Vodka que no falte. El vodka que no falte. Y ya está. Pero ahora que lo pienso. Espera un segundo. Voy a hacer una pequeña pausa porque me interesa muchísimo si puedo apagar las hogueras. Vale. Pues lo he mirado. He estado mirando en Reddit también en algunos hilos de Steam. Y no hay ninguna manera de apagar fuegos. Es más. Yo no sé si lo probé en el anterior vídeo. Intenté pegar en el fuego. Eh... No funcionó. Igualmente lo voy a probar otra vez. Aunque creo que he leído que no se puede de ninguna manera. ¿Vale? Así que nada, tíos. En vez de hacer un fuego aquí en mi casa. Que va a estar aquí. Yo qué sé. Voy a desconectar y se va a incendiar la casa. Porque esto va a estar ardiendo hasta el infinito. Voy a usar la hoguera de ahí. ¿Vale? Así que nada. Voy a dejar todo por si acaso muero. Que da igual porque el fuego está al lado. Si muero en el fuego van a... Lo siguiente va a ser rotear esta casa. Ahí se van a encontrar aquí todo el rollo. Y encima no voy a poder revivir aquí. Porque voy a tener que revivir en modo random. No tengo puntos de afama aún para revivir en zona de... Oh, qué jaleo. En serio, tíos. Pues nada. Voy a usar... Voy a usar el fuego de... Espera. ¿Esto no cabe aquí o qué? Oh, no cabe, tío. Ah, pues se queda ahí. A cocinar. A ver, necesito un palo. Un palo para... Oh, ¿qué ha pasado? Hostia. He fulminado la hierba con... Solo mirarla. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, vale. ¿Qué coño, tío? He pensado ya, tío. No voy a poder... Desaparecen todos los arbustos. Huyen de mí. Vamos a ver. Tenemos carne. Vamos a hacer un palo con... Ahí está. Este. Y mientras se cocina esto... Vamos a hacer otro palo con carne. A ver, ¿dónde está la hoguera? ¿Qué coño? Ah, vale. Uf. Yo digo, ha desaparecido también la hoguera. Pues mira, casi mejor, ¿eh? Pero no, la hoguera no. La hoguera es inextinguible. ¿Cómo sé cuándo está cocinado? ¿Basta así, simplemente? ¿Así ya se cocina? Yo creo que sí, ¿no? A ver, es mal. Va, me lo como todo. Y a ver. Esto en principio ahora debería empezar a subir la proteína. Carbohidratos, algo también. Y pasar de negativo de aquí, de balance de calorías, pasar a positivo ahora mismo. Y empezar a ganar. Cuando esté totalmente preparado, lo siguiente va a ser bajar un poco al sur. A ver qué veo por ahí. Eso va a ser el siguiente paso. A ver si veo gente. Ya tengo menos 19 puntos, ¿eh? What? Puto susto me dan los bichos estos. Ya tengo menos 19 puntos. ¿Veis? Es que ganáis mucho más puntos con temas de supervivencia que loteando. Vale. Vale, vamos a ir un momento a casa y vamos a mirar el metabolismo. A ver cómo estamos. Vamos a ver. Eh... Metabolismo. Vale, estamos subiendo las calorías ingeridas. Calorías... Balance de calorías, perdón. Menos 305. Vamos a... Vamos a estar en positivo, ¿eh? 60% de volumen de estómago. Vamos. Un poco tenemos que mear. El tema de vitaminas lo tenemos bastante bien. Incluso tengo un bote de vitaminas aquí. Que incluso podría tomar una pastilla. A ver. Antibióticos. Vitaminas. Comer. A ver qué me sube. Eh... Hostia, la vitamina... Joder, cómo ha crecido la vitamina, ¿no? Solo me falta vitamina D. La vitamina D tengo que saber dónde se coge. Creo que... ¿No es del sol? La vitamina D. Siempre he pensado que era... No lo sé. No estoy seguro. Puede ser que sea del sol la vitamina D. En fin. Está subiendo la vitamina E. También. Guau. Me estoy poniendo... Me estoy poniendo potente, ¿eh? 54% de volumen de estómago. Me comeré el trozo de carne este que he dejado. Esto lo voy a equipar ya. Y... Y obtendré la proteína que me falta. Seguramente. Y 120. Estamos a full. De todo, prácticamente. La vitamina D la estoy subiendo, ¿eh? Si os fijáis. O sea que mañana yo creo que vamos a estar full de vitaminas. Full de todo. He probado subir carbohidratos de alguna manera. Y me cuesta horrores. 100 con 11% de proteína. Vale, estamos muy bien, tíos. Estamos bastante bien, ¿eh? Por cierto, voy a aprovechar ahora, ya que estoy a mirar encima de la hoguera a ver si por casualidad. Pero creo que no. Creo que no. Pero vamos, ¿vale? A ver... Ahí, apunta, ¿eh? No, va a ser que no. No. Ya lo leí en río. Que no... Hubo uno que lo preguntó, dijo, ¿eh? ¿Y si meo encima de la hoguera? ¿Y si llueve? ¿Y si tal? Pero no. ¿Y si echo agua encima con una botella? Nada. No hay manera. Tío, yo creo que lo podemos dejar aquí ya, ¿eh? Hemos hecho bastantes cosas. Hemos... Hemos muerto por primera vez con el personaje. Y... Y no ha estado mal. Lo que me falta es subir puntos de fama para el día siguiente. Tengo que hacer algo. Tengo que empezar a hacer construcciones y más para subir puntos de fama. Y poder clamear del todo. Bueno, clamear ya está clameada, ¿vale? Esta casa ya no la pueden quitar en principio. Pero me gustaría coger 200 puntos de fama. Que no debe ser muy complicado porque yo creo que en la anterior aventura... En la anterior vida en el otro servidor... Alcancé 250 puntos de fama. Y tampoco jugué tanto. No hice mucha cosa. Pero crafteando arcos, crafteando mochilas... Matando zombies yo creo que podemos fácilmente llegar a los 200 puntos. Y conseguir una cerradura oro. Que no nos va a librar de ser reideados si alguien aparece por aquí con las suficientes... Con las suficientes alambres, ¿no? Pero yo que sé. Al menos ponérselo difícil, ¿no? Y si pierdo esta casa, pues... Me voy a otra. Tampoco pasa nada. Vale, gente. Si os gusta esta serie, darle un like, ¿vale? Es muy importante el tema de las likes. Me estoy dando cuenta ahora que en YouTube si no tienes likes o interacciones... No eres una puta mierda, la verdad. Yo no lo sabía. Pero he estado leyendo un poco sobre el tema. Y el tema de interacciones, tanto dislikes, likes, comentarios... Súper importante para posicionar los vídeos. Así que nada. Os agradecería que si queréis ayudar al canal y eso... Pues le diséis comentarios, likes o dislikes, lo que queráis. Me da igual. Todo cuenta, ¿vale? Nada más. Obviamente, espero que os haya gustado. Pero si no es así, pues le dais un dislike o lo que sea y ya está. No hay problema. Nada más, gente. Los dejamos para el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!